La tasa de criminalidad en esta ciudad supera a los... Hace menos de un mes impusieron el toque de queda. Hay hasta batallas campales. ¿Es Australia tan segura como nos hacen creer? Hoy vamos a hablar sobre la que probablemente sea la ciudad más peligrosa de Australia. Y os enseñaremos las últimas noticias para que entendáis cómo está la situación aquí. Y os mostraremos también los datos recogidos por la policía que demuestran la realidad de esta ciudad. Hola a todos y bienvenidos un día más a Viajando Boy. Para quien no nos conozca, nosotros somos David y Nadia, una pareja de españoles viviendo en Australia. Y hoy nos encontramos en Alice Springs. Ya estamos listos para irnos. Ni 24 horas de viaje a Alice Springs. No, 24 horas sí. Mira todo lo que nos llevamos. ¿Cómo puede ser? Pero que está vacío, que nos vamos a traer cositas de allí. Nos llevamos estas dos maletas a TLD para llenarlas. Porque allí, pese a que no es una super gran ciudad, tienen de todo. Y algo de lo que más echamos de menos es un centro comercial con supermercados y tiendas. Así que... Mira. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Estás cansado? No. Buenas tardes. Hemos llegado a Fake Uluru y los australianos han decidido llamarle Fuluru. O Mount Kana. O Mount Kana también. Este es nuestro amigo yoga de Bali. ¿A que sí? Sí, mi amigo David. Él habla un poquito de español. Un poquito. Un poquito. Sí, un poquito. Bonitas. Vamos a visitar ahora el lago Amadeus. Porque nuestros amigos nos han dicho que es una parada imprescindible en tu viaje a Alice Springs. Está a tan solo 80 kilómetros más o menos de Yulara, así que ni tan mal. Una paradita para estirar las piernas. Mirad el tipo de camiones que pasan por aquí. Nos comunica por aquí nuestro amigo que el monte este, Fuluru o Mount Kana, Uluru y Katayuta están los tres conectados y digamos que serían como hermanos. Y algo curioso es que mucha gente cuando va a dirección a Uluru y se encuentran con esta formación, se piensan que este es el Uluru verídico. Pero no. Y este, como veis, por arriba es súper plano. Aquí en el centro rojo de Australia, en pleno desierto, es donde nos encontramos. En una de las ciudades más remotas del mundo. Ubicada en el corazón de Australia, en el territorio del norte. Alice Springs tiene una población aproximada de unos 26.000 habitantes, de los cuales un 20% son población aborigen. Una minoría que sufre problemas de discriminación económicos y sociales. Bienvenidos a Salt Lake Behind the Eyes, mi amigo. Es un bonito, ¿sí? ¿Ves ese? Quizás hay alguien que vive ahí. No sé. ¿Qué es Pongole? No voy todavía. No, no voy todavía. ¿Pongole? 200 kilómetros, 2 horas ahora. ¡Estamos llegados! ¡Lo hicimos! ¡Ale Springs! ¡Finalmente! 4 horas después. Esta es la tercera ciudad más grande del estado del territorio del norte. Y su historia se remonta a miles de años atrás. Cuando los pueblos indígenas habitaban la región. Pero fue cuando llegaron los colonizadores europeos en el siglo XIX y junto con la construcción del ferrocarril que creció la ciudad. Han pasado los años y si por algo es conocida esta ciudad no es precisamente por algo positivo, sino más bien todo lo contrario. Y es que, ¿es Australia tan segura como nos hacen creer? Pues vamos a ver los datos que nos dicen sobre la ciudad más peligrosa de este país. La realidad es que estamos ante un caso bastante particular. Esta ciudad es conocida por ser la ciudad sin ley. Con el caos instaurado en ella y con unos fines de semana muy pero que muy moviditos. Tenemos que decir que cuando vamos caminando por ahí durante el día porque no nos hemos atrevido realmente a salir por la noche se siente una tensión y un miedo que es real. Como ya os hemos dicho, una gran parte de la población de Alice Springs es aborigen y por desgracia cuenta con problemas sociales muy graves y serios. Como por ejemplo problemas de drogas, de alcoholismo, de reinserción... Y por desgracia los menores de edad tampoco se salvan de este problema y lo hemos visto con nuestros propios ojos y la realidad es que están bastante loquitos. Y es que aquí el día a día es bastante caótico. Entran a robar en los negocios, destrozan el mobiliario en la calle, también los coches. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con un par de personas que están aquí viviendo en Alice Springs todo el año y nos confirmaron que sufren estos problemas. Además también nos dijeron que los fines de semana aquí se lía la de Dios y hay batallas campales entre distintos grupos de gente donde tiene que intervenir la policía... O sea que es bastante... no sé. Así que vamos a mostraros los datos de los índices de criminalidad aquí en Alice Springs que hemos sacado de esta página web. Tenemos, por ejemplo, peligro de que entren en tu casa, alto. Peligro de robo, alto. De que te roben el coche o las cosas que tengas dentro, alto. Ser atacado, alto. Que te insulte por la calle, peligro, alto. Así que este es el percal en Alice Springs, chicos. Y esto es nada más y nada menos que la última actualización de este marzo del 2024 y ahora estamos ya a junio, así que habrán subido más. Y aquí van dos datos más que hablan sobre el crimen contra la persona y el crimen contra la propiedad. Y sin ir más lejos, hasta marzo de 2024 también hubieron 219 denuncias de personas que fueron agredidas y 306 denuncias sobre personas que tuvieron hurtos o entraron a robar en su propiedad. O sea, muy heavy en tres meses que llevábamos de año. O sea, una locura. Y bueno, por todas estas razones son por las que vemos a tanta policía dar vueltas durante el día y durante la noche aquí en Alice Springs. Y por aquí os estará saliendo una noticia que nos llamó realmente la atención porque fue una medida drástica que tomaron en esta ciudad para intentar controlar a los menores de edad. Aquí, como veis, las autoridades australianas, concretamente el gobierno del territorio del norte, impusieron un toque de queda durante dos semanas a los menores de 18 años que residen en la ciudad de Alice Springs. Todo esto sucedió a raíz de unos violentos altercados semanas previas donde, por desgracia, murió un joven. Y por este motivo declararon la situación de emergencia para poder así imponer el toque de queda. ¿Qué te parece esta noticia? Déjanos en los comentarios si estás de acuerdo o en contra de este toque de queda impuesto para los menores. Parece un poquito capítulo de Black Mirror, pero la realidad supera la ficción siempre. ¿Y qué crees? ¿Han funcionado todas estas restricciones más el toque de queda? Vamos a verlo. El número de agresiones por violencia doméstica relacionadas con el alcohol ha caído un 41%. El número de asaltos relacionados con el alcohol ha disminuido en un 42%. Y el número de delitos contra la propiedad ha disminuido en un 13%. Y es que desde nuestro punto de vista deben haber restricciones en cuanto a la venta de alcohol para así reducir su consumo y, por lo tanto, la violencia y el crimen. Sin embargo, también tenemos cosas positivas que decir de Alice Springs, ya que hoy en día también es conocida por su gran diversidad cultural, sus festivales anuales y su proximidad a lugares naturales impresionantes. Como, por ejemplo, el Parque Nacional Uluru-Katayuta, que es donde estamos nosotros trabajando. Alice es la puerta de entrada para muchos viajeros que quieren conocer el centro de Australia, el monolito más importante de este país. Estamos hablando de Uluru. Por cierto, te estará saliendo por aquí un vídeo donde te contamos datos súper interesantes de este lugar tan increíble. Para los que estéis interesados, deciros que hay tres maneras de viajar aquí al centro de Australia. Una, por ejemplo, es en vuelo directo. Luego también puedes coger un bus o un tren o, por supuesto, con tu coche propio o de alquiler. Y algo muy importante a tener en cuenta es el clima. Aquí tranquilamente en verano vas a poder estar a 40 grados durante el día. Y luego por la noche puede que tengas frío porque la temperatura baja a menos de la mitad. Dicho esto, Alice Springs se puede visitar en cualquier momento y temporada del año. Eso sí, deberás tener en cuenta estos pros y contras de cada una de ellas. Como has podido ver, la mejor época para viajar aquí al desierto son los meses de otoño y de primavera. ¿Te gustaría saber lo que no te puedes perder aquí en Alice Springs? ¡Ahí te va una lista! I'm coming to be the number 125, right here, ok? Let's have a look. Ok, security, security, check, check. Jeba, why are you wearing your hat? Ah, to guard my baby. Y mirad donde hemos llegado ahora. Hemos estado haciendo unas compras esta mañana y hemos dicho, venga, no todo tiene que ser comprar. Vamos a ver algo que tenga la ciudad y la verdad es que nos ha sorprendido un montón este mirador. Vale 100% la pena. Estamos en Ansakil, en Witta. Oh, no sé qué significa Ansakil. El monumento de Ansak es muy importante aquí en Australia y aquí en esta montaña en Alice Springs conmemora desde las primeras guerras en 1890 hasta las últimas en el 2012. También tienes unas vistas muy chulas de la ciudad. Aquí estamos abriendo nuestra primera tienda de hoy. En definitiva, Alice Springs nos ha parecido una ciudad muy, pero que muy interesante, tanto por su pasado, su cultura, como todos los planes que tienes por hacer. ¿Qué te ha parecido toda la información que te hemos traído? Sin duda, te recomendamos que visites Alice Springs si estás por casualidad en el Centro Rojo de Australia. Y como ya te hemos advertido anteriormente, intenta no salir por la noche, ve acompañado y eso, que no hagas caso a lo que te puedan decir por ahí por la calle los niños. Esperamos que esta información te sea de ayuda durante tu viaje por Australia y comparte este vídeo si crees que le puede ayudar a alguien. Muchas gracias por vernos, un beso muy grande y nos vemos el próximo domingo. ¡Chao! Desde Alice Springs. Este es nuestro hobby en el Outback, observar a los camiones que pasan, a ver cómo son las vidas. Entonces, en Indonesia, si ves un gran bus, dices, ¡talo a la casa! ¿ok? ¡Ok! ¡Oh, mierda! Este es un gran uno. ¿Es así? ¡Es enorme! Como dosis de antes antes. ¡Eh! ¡Unaaah! ¡Es muy bonito! ¡Gracias!